Miles de manifestantes marchan en Madrid contra los presupuestos. La marcha ha discurrido sin incidentes desde la Plaza de España hasta Neptuno en Madrid. Una veintena de furgones de la policía escoltaban a los manifestantes y un amplio dispositivo ha rodeado el Congreso de los Diputados. Sandy se dirige hacia Estados Unidos dejando tras de sí 28 muertos en el Caribe. En varios estados como Nueva York ya se ha declarado la emergencia. La tormenta aún no ha tocado la costa de Estados Unidos pero se esperan fuertes lluvias y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Una brasileña de 61 años da a luz a mellizos tras 20 años de intentos. Una mujer de 61 años acaba de dar a luz a mellizos en Brasil. Después de dos décadas intentando ser madre, una clínica privada lo ha hecho posible. Silvio Berlusconi confirma que seguirá en política aunque no será candidato. El expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha anunciado que seguirá en política para cambiar y modernizar Italia pero ha confirmado que no se presentará como candidato a las próximas elecciones generales. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Gracias por ver el video